¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar con este video y le vamos a dar click al video de la preview del parche 3.1 de Wild Rift, que ya espolear un poquito ahí en la miniatura, pero bueno, vamos a darle, gente. Ahora ya estamos por aquí, ahora sí, vamos a darle click a este video y vamos a ver qué pasa. A ver, voy a bajar un poquito el volumen porque creo que está un poquito alto, nada más un poquito, pero bueno, ahí está, ya bien creo. Hola a todos, soy Alan del equipo de Wild Rift. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Bienvenido, bro. Estamos de vuelta para presentar la versión más reciente. En este episodio analizaremos el 2022, incluyendo nuestras próximas prioridades, ok, como el equipo y lo que pueden esperar de nosotros este año. Adentrémonos en el estado de juego. A ver, estado de juego, vamos a ver qué dicen los de Wild Rift. Bueno, en las últimas versiones se ve balance del juego, ok, es cierto. Es cierto, ciertamente cada vez van mejorando un poquito más la latencia, personalmente es lo que me pasa a mí, cada parche disminuye un par de MS más o menos, así que bueno, está bien. Sabemos que hay un problema de equidad en el juego, eso es muy cierto, el problema de equidad en el matchmaking, el matchmaking es uno de los problemas personalmente más grandes que tiene Wild Rift, si me lo preguntan a mí, claro, ¿no? Exactamente esto, hay mucha gente que se va a troll, mucha gente a FK, y mucha gente que en general no está, digámoslo, al 100 cuando empieza una partida, o sea, que simplemente juega y no le importa ganar o perder, o sea, ellos simplemente juegan y ya, o sea, no importa mucho si ganan o pierden, y eso se da mucho. Ok, van a haber más tensiones al parecer. Ok, al parecer van a haber más tensiones para la gente que se vaya a FK, para los trolls, etc., así que bueno, miren, eso está súper bien, sinceramente. Ok, la versión de consolas, teníamos un buen tiempo que no hablaban nada de la versión de consolas, y hoy justamente vuelven a hablar de ello, así que cuidadito que... Pero no habrá ninguna actualización al respecto en el 2022, justamente les iba a decir que posiblemente este año, pero no, ya descartan que posiblemente este año no vaya a haber ninguna actualización sobre la versión de consolas de Wild Rift. Dale más noticias cuando podamos, ok. Ok, van a hablar mucho de la jugabilidad del gameplay, como lo menciona en la versión 3.1, avanzaremos con la mayor revisión de jugabilidad hasta la fecha. Ah, ok, se pone eso chido esto. La grieta elemental, ya habíamos hablado de esto en, vaya, en los vídeos que les comentaba que habíamos hecho anteriores. La grieta elemental es un cambio súper grande a la, vaya, vaya la redundancia a la grieta, a la grieta salvaje. Vamos a ver qué onda que nos tienen por acá nuestro compañero Alan de Riot. Que la grieta elemental, esto me emociona, sinceramente, ¿eh? La grieta elemental es una evolución del mapa adaptado a las mecánicas del dragón y del terreno, ok. El de PC, pero con algunos cambios optimizados. Miren, por ejemplo, ya se os había comentado en un vídeo, pero por ejemplo, cuando aparecía el dragón del viento, que vamos a ver después, salían en algunas zonas donde había una especie de aire que te hacía que tener una cierta velocidad de movimiento extra. Vamos a ver qué van a decir acerca de todo esto. Los aspectos son diferentes en lo que vieron en enero, porque queremos lograr algunas cosas nuevas. Vamos a ver qué onda. Además de las composiciones de equipo, las runas y armados de objetos, queremos que las partidas se desarrollen de forma diferente cada vez. La grieta elemental. Nos dará más herramientas para que el juego siga siendo dinámico y divertido. Ok, miren, eso siempre va a ser bueno, hay que leer un poquito de cambio. A ver, no sé cuánto tiempo llevamos de vídeo y apenas vamos por el minuto, apenas minuto dos prácticamente. Ok. Ok, equilibramos un poquito el trío Q, por ejemplo, o el Penta-Q. Los equipos completos contra el solo Q. Ok, vamos a ver qué tal. Se va alcanzando objetivos satisfactoriamente. Ok. Con este gran cambio queremos prepararnos para hacer ajustes. Ok. Es decir, que sea muy diferente a cómo se ve. Ok. Matar a cada dragón de una mejora única, pero llevarse los suficientes dragones también otruga el alma del dragón. Ok. Se activará después del tercero, por lo que vas a obtener tres mejoras junto. Junto con el alma. Ok. El dragón infernal otorga daño de ataque y poder de habilidades adicionales. Si el alma infernal crea, vamos a ver qué dice, explosiones con tus habilidades y ataques e inflige un daño adaptable adicional. Ok. Se alcanza a ver, de hecho, si se puede ver por aquí. Vamos a retroceder tantito porque estoy en el audio. Podemos ir por aquí tantito. De hecho, se alcanza a ver, justamente cuando vaya a pegar Varus ahí al Garen, vamos a ver una pequeña explosión. Yo creo que eso es a lo que se refiere, ¿no? Ven. Ahí. Justo ahí. En este frame vamos a poder ver que hace como una explosión. Yo creo que eso es parte del buffo del dragón de fuego, ¿no? O sea, el dragón del infernal, digámoslo, ¿no? Ok. El dragón de las montañas aumenta tu armadura y tu resistencia mágica y el alma de dragón. De las montañas te otorga un escudo después de no recibir daño por un tiempo. Ah, súper bien. Estarar la vida con el tiempo y el alma de los océanos restaura más vida al infligir daño a los enemigos. Los dos primeros dragones son aleatorios y el resto coincidirá con el elemento de la greta. Como siempre sabes, este tipo de dragón sigue antes de que... Como sabrás qué tipo de dragón sigue antes de que aparezca, así podrás adaptar... Ah, ok. Para luchar por ello, intercambiar otro objetivo si no va con tu composición de equipo. Ok, entiendo, entiendo. Que no hemos abarcado un elemento. A ver, este cambio del dragón de las nubes me interesa mucho ver. Les digo, yo no he visto absolutamente nada de este parche. Vamos a ver qué onda. Bye, bye al dragóncito de los cielos, ¿no? Digo, de las nubes. Bye, bye, dragóncito. Te agradecimos mucho. En las pruebas vimos que el dragón de las nubes ofreció un poder oculto difícil. Un día en el juego lo que hace que sea menos interesante de jugar, ok. Y el barón aparece más tarde en el juego, ok. Ok, un poquito raro, ¿no? ¿Van a quitar al dragón de las nubes por lo que se dice? Por lo que entiendo yo, por lo menos. Cuidado. Para elegir cómo quieren jugar el juego temprano, ok. Pues justamente eso, ¿no? Vas a tener más opciones de cómo quieres jugar el early. Uy, captivo los subtítulos. Cómo quieres jugar el early, ¿no? Dependiendo de qué tipo de composición lleves, puedes elegir entre hacerte un dragón, un heraldo, etc. Al dragón ancestral y se parece más a su versión de LoL de PC, ok. Los dragones ancestrales estarán en juego. Ofreciendo un efecto de quemadura de daño verdadero y matando enemigos con vida baja. Ok, un ejecutar prácticamente, ¿no? Tras la muerte, esto va a ser súper importante, y yo creo que eso es lo que tenemos que ponerle mucho foco. Tras la muerte del segundo dragón, el terreno del mapa cambia, ¿ok? Ofreciendo nuevas oportunidades de juego que coinciden con el elemento del tercer dragón. La grieta infernal quema la maleza y abre nuevos caminos a las mejoras roja y azul. Ok, eso va a ser como que más rápido todo, ¿no? Para la jungla va a ser mucho más fácil poder terminar con sus campamentos, ¿no? Con el bufo azul, el bufo rojo, lo que sea. Exactamente, ¿no? Porjan nuevos terrenos en la jungla y un muro defensivo. Sí, de hecho, esta zona de aquí, que espero que puedan ver mi mouse, esta zona de aquí, que espero que puedan ver mi mouse, esta es la que va a ser que aparece cuando sale el dragón de las montañas. Esta grieta ofrece nuevas rutas de flanqueo y formas de acorralar a tus oponentes. Por ejemplo, Camille en esta grieta elemental, se puede decir, le va a venir muy bien a Camille, por ejemplo. Miren, justamente aquí, por ejemplo, ¿quién más se va a, digamos, a beneficiar por esto? Pues obviamente Rengar, al haber más maleza por el mapa, obviamente Rengar se va a ver súper beneficiado. Utilizar los brazos para las embutas de sorpresa o solo ponerle algunos lo-fi beats y curar para el próximo juego. Si te viste, sabemos que hay muchos elementos de jugabilidad que adoran de este mapa y esperamos a mantener el espíritu de la grieta para los jugadores de Warcraft, ¿ok? Un momento de juego que he encontrado. De hecho, miren, por aquí, este, este, no sé, esta piedra de aquí, esta no está en el mapa normal, digamos, el mapa que tenemos actualmente. Por tiempo limitado en una cola separada. Ok, o sea que esto se va a probar en una, vaya, va a ser un tipo de modo de juego, entre comillas, diferente. O sea, no va a ser como que el juego principal, el mapa principal, ¿no? Órale. Eso sí, me suena bastante interesante. Ok, en la versión 3.1 y 3.2. Ahora sí podemos hacer ajustes. Para sustituir completamente el mapa actual. En nuestra pretemporada, en la versión 3.3 a final de este año. Hasta entonces, disfruta la grieta actual en la transformación de clasificatoria y eSports. Camino al Icons Global Championship. Que el Icons Global Championship se puede decir que es el torneo internacional de Wild Rift. A ver, esto básicamente quiere decir, no nos vamos a adelantar demasiado a hacer todo lo de la grieta elemental, porque la podemos regar. Es lo que yo entiendo, ¿no? Y entonces, como que tienen varias opciones, ¿no? Opción A, opción B. No sé, es como supongamos, ¿no? Ahorita lanzan alguna esquina a un campeón nuevo y tienen tres diseños diferentes, ¿no? O sea, esto es más o menos lo similar. Vaya, es lo que yo asumo, vaya. Campeones, uf, uf, uf. Vamos a ver qué viene en esta nueva versión. Shen, obviamente, ya lo sabíamos. Pues después así protegerá a Yone, a sus aliados en el carril del varón. Ok, Shen se ve bastante bien para Wild Rift, la verdad. Por ejemplo, aquí los golpes básicos los va a seguir anulando, como en su versión de LOL de PC, ¿no? Para utilizar a los carries enemigos. La ultimate, vamos a ver por acá. Muy buena, la ulti, ¿no? La ulti, ¿no? De Shen me pinta para ser una de las mejores ultis y para ser uno de los campeones que, sinceramente, si alguien utiliza muy bien, si alguien es un mine al 100% de ese campeón, puede dar mucho juego, ¿eh? A nerfeitos. Y creo que la balanza como soporte tiene el carril central Karma. Vamos a ver qué dicen de Karma. Ok, eso de que tiene cambios respecto a su versión de PC, vamos a ver qué significa. Eso les he comentado yo en hace dos videos que Karma tiene su ultimate a nivel 1. Entonces, posiblemente por ahí vaya, ¿eh? Para destacar algunas de sus diferencias. A ver. Primero, definitiva de Karma. Ok. Trasladaremos la definitiva de Karma a su pasiva. Justamente lo que les comentaba, o sea, ahora ya no va a ser una activa, sino que va a ser una pasiva su ultimate. Cada hechizo que lanza gana una acumulación de Mantra y a las tres acumulaciones se potencia su siguiente habilidad. Ok. Pero, ¿cuál va a ser su ulti, entonces? ¿Riflige daño y ralentiza a los enemigos? Ok. Si sea la primera, es un campo de radiación que explota una segunda vez. Resolución enfocada ahora a una de dos campeones cercanos. Si no logran escapar de las ataduras, caen inmovilizados por un cuarto tiempo. Ok. Dispiración, traigo a un aliado a un escudo que da velocidad de movimiento. Como super, esta es muy buena habilidad. Ok. Abrazo trascendente, forma un anillo de energía espiritual. Otra vez activé los subtítulos. Eso es lo que les comentaba, va a haber un cambio importante en Karma. Vamos a ver qué dicen. Ok. Esto está súper bien, ¿eh? O sea, esto básicamente va a hacer que se junten, ¿no? Aquí va a ser una especie de remolino, como decimos en México. Una especie de remolino y luego los va a traer hacia el centro, como si fuera un, no sé, un tornado, ¿no? Dígámoslo así. Ok, Karma parece que va a ser top tier, ¿eh? Ya lo digo. Parece que va a ser top tier. Sinceramente, se ve muy bien, Karma. Sinceramente, sinceramente, se ve bastante bien. Aunque el inicio de este año parece tranquilo, aumentaremos la cantidad de campeones a finales de 2022 y queremos mostrarles un poco de lo que se avecina. Fórtense las manos si son mine de algún campeón en LOL de PC, porque cuidado, que por aquí se podría venir alguno de ellos. O sea, algún spoiler, digámoslo, de lo que podría venir en los próximos meses de este año 2022. No sabe qué pedo. Arrancamos con Paz, Armonía y Gatos Esponjosos, con Yumi, claro que sí. Pero 2022 es el año del Provocador. Ah, ok. Saúl, Aguas Turbias y Noxus. A ver, se puede un poquito inferir quiénes podrían ser esos nuevos campeones, ¿eh? ¡Ojo! Oye, Alan nos deja con un hype importante. Sinceramente, ¿eh? Nos avisó para jugar es hacer que las partidas sean más satisfactorias. Ok. Esperamos tener más opciones en esta versión con la llegada de nuevos objetos. También los vimos, estos ya los habíamos visto también en la previa, que les había comentado que ya llevábamos dos videos. Este fue justamente en el video que grabé hoy. Él es el Senador Divino es perfecto para los campeones que buscan pelear y un poco más. Un poco más de vida y de daño. Queremos dar una opción más fuerte para los peleadores que arman Fuerza de la Trinidad. La Fuerza de la Trinidad se ve como un como un mus void, ¿no? Un mus, este... Digamos, un core item para muchos campeones. Tras usar una habilidad en tu siguiente ataque básico e infligirá un porcentaje de vida. Un porcentaje de la vida como daño físico, ¿no? Máximo de tu como daño adicional, ok. También te curarás parte del daño que hay infligido. Ojo que es Zed, por ejemplo, que justamente lo usan aquí en el video de presentación. Zed con este ítem, cuidadito, ¿eh? El Rampershack es para quien quiere más durabilidad y poder de presión dividida. Si eso te puede ayudar mucho a los Split Pushers, este objeto les va a venir de perlas. También estamos haciendo algunos pequeños cambios a otros objetos. Invierno nórdico estará más alineado con su versión para PC ofreciendo un escudo. Ofreciendo su escudo característico de las realizaciones. Danza de la muerte será un objeto de AD, o sea, de daño de ataque. Armadura, pues consideramos que había muchas opciones sin impacto que ofrecían los objetos de daño de ataque y vida en Wall Street. Cumpliendo con su propósito original, ajustamos la pasiva de la espada de cargar Solari para hacerla más atractiva a los tiradores, ¿ok? En mi impulso hashtag recibe una mejora para los campeones que pueden ralentizar, realizar, perdón, varios aturdimientos a la vez como Morgana o Alistar. Si logras la cadena de control de marzas perfecta, puedes utilizar tu objeto activo, ¿ok? Varias veces en una pelea, ¿ok? A ver, el rol de support siempre es como que un rol que se queda abajo, hay que decirlo, ¿no? Como que mucha gente no quiere hacer support, me incluyo, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que ponen para hacer más atractivo el rol justamente. Estamos balanceando los hechizos de invocador de soporte para que haya más opciones activas. Ok, en la fase de carril le reforzaremos la realización inicial de extenuación para dar más opciones. Ok, el extenuar le van a subir la realización, súper bueno. Curación ahora otorgará más vida al aliado curado y menos al usuario. Eso es importante, ¿eh? Se lo gusta para ser muy bien el juego temprano y más débil en el tardío. Ok, ¿Y Ignite va a recibir un buffito en early y un nerf en late? Eso es el impacto de nuestro conjunto de runas. ¿Qué sistema creen que debamos revisar? Yo creo que hay algunas runas que podrían ser aplicadas perfectamente a Wild Rift. Creo que tener un poquito más de variedad haría que tuviéramos un poquito más de recambio, por decirlo así, ¿no? Como que no siempre estemos todo el tiempo con Conquistador o Electrocutar todos, ¿no? Y también con las runas secundarias. Las Rankeds, ok, cuidado. Hasta por comenzar eso significa que hay un nuevo aspecto glorioso. Claro que sí, Evelyn, como lo dijimos, ya nos en las filtraciones. Que digo, yo no lo filtro, obviamente, yo nada más busco la información y se las pongo en los videitos. Uf. Se ve muy bien, Evelyn, sinceramente. Con el siguiente año de clasificadores cambiaremos la imagen de la temática gloriosa. Habría que ser sinceros, esta skin está muy top. Está muy top, es muy bonita. Gloriosa Carmesis, es el aspecto de Recomercial Temporada. Sé muy bien, Evelyn, Ok, vamos a poder cambiar algunas cositas dentro de la skin de Evelyn. Oye, además va a estar en la tienda de clasificatoria, como no puede ser diferente, sinceramente. Así que no vas a requerir de pasar de ahí por cash. No se va a ocupar de billetitos, simplemente con lo que vayas jugando vas a poder comprar este tipo de mejoras. Eso me encanta, sinceramente, está súper bien. Permite que la fuente de poder del campeón reconozca su compromiso con el ascenso. Ok, Wild Pass. Spoiler, ya sabemos más o menos qué viene. Los exploradores estuvieron muy buenos, algunos, otros no tanto, no me gustaron tanto, más bien. Shyvana me gustó, los demás no tanto. Este skin de escena, sinceramente, tengo que reconocerlo, no me gusta mucho. No me gusta mucho, no se ve mal, pero no es mi tipo de skin. Funcionalidad. Si vas jungler, ahora se te asignará automáticamente castigo. Así no te enfrentarás a la mejor arroja jefe final de nivel 1 si haces mal click. Ok, miren, a mí me ha pasado, me ha pasado. Y muchos lo sabrán, me ha pasado que me voy sin Smite a veces, ¿no? Así que, yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí, que, a ver, no me molesta este cambio para nada, ¿no? Uy, presentamos la pestaña de noticias, próximamente hay videos de Royal Games, pingueados, cómo no, está perfecto, ¿no? Por favor, tío Rieto, por favor, tío Rieto, haz lo posible, ¿no? Notas de la versión de noticias de juego, eventos de la comunidad, esports y videos están disponibles próximamente a través de la aplicación. Aspectos y eventos. A ver, esto ya es lo importante, esto ya es como la cerecita del pastel de todo lo que viene siendo este preview del parche 3.1. En enero de este año organizaremos más eventos con menos tiempo de inactividad entre sí, pero para eso variaremos nuestros tipos de eventos. Forajidos, Veraniegos, Pulso de Fuego. Pero de los memes, juego con los memes, eso me encanta, eso me encanta mucho. Este año nos concentraremos en los momentos compartidos con LOL para PC en Año Nuevo Lunar. Colaboraremos algunas veces al año en momentos inolvidables con nuevos aspectos. Mi historia hace mucho más, ¿ok? Se mantendrán en secreto por ahora. Hablaremos de algunos aspectos que se incluirán en la versión 3.1. Ojo que se viene, güey. Quiero ver, antes de empezar, güey, quiero ver, por favor, una nueva skin para Yasuo o una nueva skin para Lee Sin. Y ya con eso soy feliz. Ya con eso soy feliz. Si meten alguna legendaria para alguno de ellos dos, ya soy feliz. Así que, vamos a cruzar los dedos, güey. Si ustedes ya vieron el video, güey, comenten abajo acá F por Royal, por favor. Shen, luna de sangre, ya la habíamos visto. Voy a poner una voz épica a todo, ¿no? Karma, protectura. Rengar, gatito me agües. Está muy bonita, está muy bonita. Muy bonita. Uf, es que está muy bonita. Ya no voy a interrumpir tanto en esto, ¿eh? Veigar, cosplay furicuerno. Está muy bonita también, ¿eh? Está muy bonita la de Veigar. Esta de Rerecton también es una verdadera chulada esta, ¿eh? Es real, pijamas, creo que es real, no necesita nuevas skins. Lamentable, ¿no? Lamentable que tenga tantas. Para los main, es real, obviamente, ¿no? Para los demás que queremos skins para otros campeones, pues sí. Lux, pijamas, talar, otro caso igual, o sea, ya tenemos muchas skins para Lux. Graves, merodeador, ¿qué dice? La disponibilidad de contenidos varía según la región. Cuidado. Que puede ser que en algunas regiones no tengamos este tipo de skins no tengamos este tipo de skins y en otras sí. Brand merodeador. Vamos a ver, coronenlo, coronenlo, un leasing, no, bro. Yo quería un leasing, un Yasu, por Dios. Volveremos en mayo con más actualizaciones y anuncios. Estamos en marzo, abril sería un mes sin muchas novedades entre comillas y luego en mayo vuelven a la carga. Ok. Es todo, ¿no? ¿No habrá por ahí alguna escena poscritas? No, obviamente no. Obviamente no lo hay. A ver, personalmente, es un video que va a ser súper largo, o sea, va a ser muy largo, pero bueno, ahí me van a tener hablando un buen rato. Me gustó mucho la dieta elemental, creo que va a ser un cambio súper importante para Wild Rift, nos va a venir súper bien para poder tener algún tipo de, pues, mecánica nueva que nos ayude a mejorar o a cambiar un poquito el que siempre sea lo mismo, entre comillas, o sea, va a ser un poquito eso. Las skins que se vienen me gustaron, no soy particularmente fan de ninguna porque pues no es ningún cambio que yo utilice mucho, salvo Renekton que me gustó mucho y Rengar también, que posiblemente esa sí me la compre. Por lo demás, los campeones no soltaron mucho más de lo que ya sabíamos que eran Karma y este Shen, más no sabemos. Luego, ¿qué más? Pues, los cambios de jugabilidad, los cambios sobre todo lo que mencionaron que no dijeron demasiado pero que tiene futuro por decirlo de alguna manera, los cambios en que ya no vaya a ser tan, tan, digámoslo, tan, tan, ay, no sé qué palabra utilizar, tan blando el sistema de reportes y el sistema de, de, de castigos, eso me agradó mucho personalmente, me ha tocado tener sinceramente muchas partidas en las que los compañeros pues trolean, incluso rivales también me ha tocado muchas veces obviamente que trolean, que se van a FK y eso pues obviamente perjudica muchísimo la experiencia como, como jugador, como usuario, ¿no? Por lo demás, me gustó mucho la preview, como siempre Riot pues lo hace bastante bien en las previews y por nada gente, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy, yo soy Royale, no olviden comentarme qué les pareció la preview del parche 3.1, como les digo, a mí me dejó muy buenas sensaciones, hay unas cositas que yo mejoraría pero pues bueno, ya son cosas que, que pues son cosas como que muy personales, ¿no? En el caso pues sería que hubieran hecho un poquito más de énfasis al sistema de reportes, al sistema de, digamos, de castigo para la gente que sea muy recurrente ya sea siendo AFK o troll, por ejemplo, que tenga muchos reportes de que trolea, pero por nada, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy, yo soy Royale, no olviden suscribirse, no olviden darle like, no olviden seguirme en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción y también en el comentario fijado posiblemente y por ahí están mis redes, obviamente están en todos lados, yo los dejo, espero que les haya gustado mucho este video, chao y bye. ¡Adiós! Gracias por ver el video.